Muy bien Rosita, vamos a volar Hay que correr, eh 1, 2, 3, corre Corre Rosita, corre, corre Corre Muy bien Tuve la mano nada más, no te acomodes todavía Tus manitos hacia afuera porque están sobre tu cabeza Así, esa es en posición Y Muy bien Rosa Eso Rosita Ahora izquierda, baja la mano izquierda Solo la izquierda hasta el hombro Hasta el hombro, un poquito más Muy bien, ahí manténlo, manténlo Muy bien, tuve la mano Muy bien Rosa Rosa, no muevas los pies Concéntrate en tu vuelo Excelente Rosa Preparate para aterrizar, vamos a frenar lentamente Ahí está, prepárate, eh Ya Rosa, cuando pesa 3 metros del piso Frenadito hasta los hombros Ya hemos platicado con el dedito hasta los hombros Sí Y corre, no te tienes al piso sentada Corre, parate y corre Corre hija Te estamos mirando, ah Muy bien Rosita Ahí frena, frena Ahora sí Frena, frena y corre Excelente Rosa Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video